No Estoy hablando sobre cosas de ahí que tengo que batallar con los personajes Si, he visto muchas cosas y puedo solucionar Si, ah, si No, he visto que tu dices que hay un tipo de cosas azules o estigmas azules ya voy No En serio, no estoy hablando Este es el tipo de que estoy hablando Corajus Imposible Un solado, toma Un solado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!